¡A las buenas, gente! Estamos ya en Pueblo Auriga y vamos ya a por Morris, que es el líder del gimnasio. Así que vamos a ver el equipo, que no ha tenido cambios. Y bueno, aquí es donde llega la segunda variante según has jugado a Pokémon Espada o a Pokémon Escudo. Si juegas a Pokémon Espada, aquí el que te toca es Morris, de tipo roca. Pero si juegas a Pokémon Espada, te tocará vértelas con su madre. Ven, que es tan especializada en el tipo hielo. Bueno, como estamos en Pokémon Espada, el que nos toca es Morris, tipo roca. Así que, ¿qué es lo que tenemos que sacar a la palestra? Bueno, pues básicamente, Pokémon de tipos agua, tierra y lucha. Eso es lo que nos va a dar mejores resultados. Y obviamente, si tratamos con Pokémon de tipo hielo, fuego, tierra, acero y lucha. Vamos a vender algunas cositas como la maxi pepita, una pepita, varios huesos raros. Es de esas cosas que conseguimos a menudo en el área silvestre. Como veis, lo que se dice, a ver, hay para aburrir. Y, a ver, el revestimiento metálico, por lo demás, creo que vamos a dejarlo todo. El confite, fresa, es importante si lo que quieres es evolucionar a Mirsery para que sea un Alcremi. Y ahora, Ultra Balls, vamos a comprar un mogollón porque nos sobra el dinero. También unas cuantas Super Balls. Y las Pokémon las dejaremos. Y de Hiper Poción vamos a coger unas cuantas más. Tres Super Pociones, lo he hecho. Creo que con esto estaremos cubiertos, pues, prácticamente hasta el final del juego. Y ahora, ya sí, vamos a por el gimnasio. Que ya es hora. Así que vamos a poner primero a Dreadnought. Y a Mazdael lo reservaremos para el líder. Porque ya sabéis que Mazdael, en Pokémon Ultra Luna, nos dio grandes resultados. Fue un Pokémon extremadamente útil. Así que, ahora y así, vamos al estadio. Y aquí tenemos a Paul. Madre mía, chico. Vas de culo. Pues igual tendrías que empezar con tus propias ideas. Y te da la tarjeta de Liga de Morris. Pero he dicho, parece que últimamente te ha mirado un tuerto. Vamos a ver qué nos dice Bolifacio. Que nos va a dar... Una Luna Ball. Que es la que funciona especialmente bien con Pokémon que evolucionan con la Piedra Lunar. Pero en fin, vamos al lío. Así que, nos ponemos el uniforme. Yo pienso que aquí tendrían que habernos dejado usar cualquiera de los que ya nos han dado. Y como veis, nos dan un detecta hoyos. Así que en cuando entremos, vamos a saber de qué va la cosa. Y ahora el colegiado nos va a explicar de qué va el tema. Dice... La idea es... Para evitar las trampas. Que si pisas una, vuelves a la última plataforma. Si estás cerca de uno, empezarán a vibrar los Joy-Cons. Así que... Al lío. La idea es... En cuanto llegues a una plataforma, si te caes, aparecerás en esa plataforma. No aparecerás al principio, ¿ves? Ahora apareceríamos aquí. Que es el último sitio firme que hemos pisado. Así que ahora, voy a dejar que veáis... Cómo hago la prueba. Y cuando lleguemos al líder del gimnasio, retomamos la charla. Porque al fin y al cabo es simplemente esquivar hoyos y nada más. Así que... Disfrutad del asunto. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Y ya... tras superar esto... puede decirse que... prueba completada. Así que... ahora ya pasamos a la segunda fase. Y así que... a salir a salir a la cancha. Es hora de... enfrentarse al líder. Venga... te ha tocado... el turno... seguiremos... y... 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 pero en fin... otro que se va fuera... rapidito... ¿eh? Así que... venga... ¿cuál es el siguiente? Bueno... Lucario alcanza el nivel 43... A Grimsnail... le falta poco... y el último es... Colossal... un viejo conocido... Has dicho tu última palabra ahora... amigo... Porque claro, su Koulosal Puede alcanzar el Gigamax Pero en fin, con un poco de suerte Master será más rápido Y podrá dejarle fuera Ya sabemos que uno de los puntos débiles Del tipo roca es la velocidad Así que con un poco de suerte No le daremos tiempo a atacar Así que, ala Y como veis, la tira con una sola mano Eh, ya ves tú Eh, menudas pintas tiene Que Koulosal Ya es de por sí impresionante ¿Ves? Nos ha dado tiempo Eh, la velocidad ha jugado a nuestro favor Y de tal manera que lo hemos dejado fuera Eh, una enorme carbonera fuera Grimmsnall Alcanza el 43 Y Toxtricity el 44 Y quiere aprender amplificador Así que vamos a darle gusto Y vamos a quitarle chispa Eh, así que Ala Eh, hemos ganado Y a lo grande Eh, y voy a decirse que prácticamente No hemos tenido que sudar Así que venga Lo he dejado de piedra Así que la medalla roca Es nuestra Y Ojito Otro con el que voy a tener que Contarme los dedos Cuando me dé la mano Así que ya tenemos la sexta Podemos atrapar Pokémon de hasta nivel 50 Y ahora enseguida Van a darnos lo de siempre La MT48 Tumba rocas Y por supuesto También te van a dar El uniforme de Morris El uniforme de roca Por suerte de mi talla Que si no Me queda grande Y según salgamos Aquí tenemos a Sonia Que ha estado viéndolo todo Y dice Anda El asador El atracón Vamos a ver Eh, vamos allí a celebrarlo Y de paso A tratar algo con nosotros En fin Curamos al equipo Y vamos a darnos un atracón Nunca mejor dicho El asador Es fácilmente distinguible Ahí lo estáis viendo Así que Vamos a curar al equipo Y a ver Que quiere Sonia De nosotros Eh, porque Si quiere tratar algo Con nosotros Debe ser importante Así que Venga Y como veis Paul También está aquí Si He dado prisa O sea Que No hay novedades Pero entonces Resulta que Aquí hay algo Eso es otro tapiz Y es del estilo De los de la cámara Octagonal Pues Un quinto tapiz Amiga Claro Parece que pasó algo Con la espada Y el escudo Pues A mi lo que se me ocurre Es que fueron confinados Pero la cuestión es ¿Dónde está ese lugar? Porque Tiene que estar aquí Es decir Esos Pokémon Siguen ahí fuera Sí Cierto El Pokémon Que vimos En el primer capítulo En el bosque En el bosque Oniria Algo me dice Que sí ¿Ahora te has olvidado Sonia Amiga? Eh pues Eh ¡Hala! Así que No nos vamos a privar De nada Porque si invita Sonia Eso es barra libre Y dice Vamos a pasarnos Por las termas Pues en fin No vamos A hacerles esperar A mi acabo Es dan al lado Pero hay que decir Que todo esto Es bastante raro Eh Y te cuentan Aquí que De acuerdo a la leyenda Los héroes Vinieron aquí A curarse las heridas Después de la batalla Dice Aunque ahora Solo se bañan aquí Pokémon Quizá fueron Los Pokémon Ah Bueno Si Tarde o temprano Eso acaba pasando En Pokémon Ay Mira Que tome Nota Game Freak Para el próximo Leyendas Pokémon Y como no Paul Nos reda un combate Lo he hecho ¿Cuántos hemos tenido Ya con él? Pues chicos Ahora mismo El que está más cerca De ser campeón Soy yo No por nada Y Empieza con Dukus Vamos Un clásico Pero Desde luego Una cosa Segura Esta leyenda Ya cada vez Está adquiriendo Nuevos cintes Porque ninguno Se esperaba Este Este tapiz Y con Presa Maxilar Créeme Aquí es donde Se dice Que ninguno De los dos Solo puede Quedar uno Como los Inmortales Eh Así que Claro Solo puede Quedar uno Así que Chas Eh Ahora Eh Bueno Creo que esto ya Está bien Encarrilado Una hiperpoción ¿Por qué no me sorprende? Así que Ya estamos de nuevo Las mismas Y no puedo Cambiar a Drenna Por lo menos Hasta que Deje fuera Dubu O sea que Ahora Cosa Bueno Iremos con Cascara Uy Tienes suerte De que Terribo Solo haga daño Si acierta Que si no Habrías cobrado Amigo Hachado Si Derribo Es un buen ataque Pero para mi Es casi como Tirar piedras Contra tu propio Tejado A la larga Así que Venga Sigamos Y vamos a ver Cuál es el siguiente Que va a ser Rilabum Es decir Es el turno De Sanji Iniciar Contra inicial Como debe ser Así que Balón Igneo Y a tirar Bueno Los hay con suerte Bueno Y con desarme Ha tirado al suelo El carbón O sea que Y encima Ha hecho bastante daño O sea que Más no vale acertar El siguiente Ya debería saberlo Ya debería saberlo Vale Tincurchín Tincurchín Bueno Ese creo que Tenía tipo eléctrico Así que Vamos a sacar A Lucario Lo he hecho Parece un polvo Spin Bueno Empezaremos Con ataque óseo Y ya sabéis De dos a cinco veces Hace bastante daño Que en este caso Han sido Solo dos A ver Chispa Le ha salido El combo Es decir Bastante daño Y me lo paraliza Venga Venga Y que más Y encima No se puede mover Es decir Todo mal Bueno Maldición Ya sabéis Que Por tradición Ese ataque Tiene un efecto Muy distinto Si no usan Un Pokémon De tipo fantasma Si no lo usa Un Pokémon De tipo fantasma Es ataque Esencialmente inútil Pero Si es con Un Pokémon De tipo fantasma Ahí si hace pupa Nos hay consuelos De para todo Pero creo que En este caso Hemos caído Los dos juntos Así que Madsdale Y Dreadnought También alcanza En el nivel 44 Bueno Vamos a sacar A Toxtricity Lo sacaremos De primeras Y luego veremos Que pasa Un Corvinite Así que Vale Nos sirve Usaremos Amplificador Claro que Con Punk Rock Los ataques Así con voz Hace muchísimo Más daño Y como veis Al Corvinite Lo ha dejado Pero vamos Para el arrastre Vale Snorlax Aquí si que Nos venía bien Tener a Lucario Pero en fin Improvisaremos Con Madsdale Si tuviéramos Bien a Lucario Los acabamos Espera Ural Y ala Pues ya me dirá Cómo remontas Esto amigo Fuerza Equina Iremos a full A ver Golpe Cuerpo Que este Capaz De paralizarnos Bueno Y como Recordemos Madsdale Tiene firmeza Así que Cada vez Que cobre Le sube Un punto La defensa Así que Pim 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 Y Alex No las fueran Que creo que Este es el último De la fila Y efectivamente Es el último De la fila Pues macho No me has pillado El pie del que Cogió Ni una sola vez Pues Yo Tengo que ir Hacia el siguiente Gimnasio Que el siguiente Es Pueblo Crampón Así que Cada uno Se va Por su lado Y nosotros También vamos A hacerlo Así que Curaremos Al equipo Y nos vamos Por el momento Puede decirse Que todo está Yendo bastante Bien Así que Equipo listo Y patapum Yo pensé En cortar Aquí Pero dije Venga Haremos Un poquito Más Aunque sean Unos 10 minutos Más De vídeo Vamos a ver Si encontramos Algo Interesante Por aquí Si no Nos vamos Bueno Esencialmente Aquí Como en Pantobillo Full Tiene usted Nada No hay nada Aquí tenemos La tienda De ropa Por si queremos Comprar ropa Nueva Vamos Vamos a ver Que hay Tenis Bueno Prefiero Los Los que llevo Hasta ahora La bolsa de luna No Prefiero Prefiero La que tengo Ahora Eh Gorro Eh Claro Con el peinado No sirve Y gafas De sol Guantes Eh Por un momento Lo dejaré Tal y como Está Eh Vamos Vamos a ver Si fueran Así Por tipo Eh Como Los uniformes Estos En fin No hay nada Que me interese Eh Vamos a ver Vamos a ver Si hay algo Aquí O si no Eh Eh Un Pokémon Bueno Por si alguna vez Estamos en apuros Bueno Una Peruquería Y por aquí Se entra En la ruta 9 Eh Uh Eh Claro Puedes venir aquí Si lo que quieres Es ver si encuentras Algún Pokémon Interesante Eh Por ejemplo El Pelipper Podría valer la pena Y cuando llegamos Aquí abajo En la bahía De Auriga Y vemos A dos tíos Del Team Gen Con un Dread Now Madre mía Que pesaditos Yo creo Que lo estáis Molestando vosotros Dice La bici Rotom Pueda ir Sobre el agua Ojo Espera Creo que este Es el tío Si si Es el tío Que nos dio La bici Rotom En fin Os vuelvo A aplicaros El método Farruquito O te quitas O te quito Tú eliges En fin Lo dicho Hay que aplicar El método Farruquito O te quitas O te quito En fin Tú serás la primera Eh Pero que madre mía Que pesados Son estos tíos Hay que decirlo claro Daís dolor de cabeza Eh Lo dicho Daís dolor de cabeza Tíos Y así que Granizo Colvea Dremnau Y bla 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 Y así que Venga Vamos a intentar Acabar con esto Rapidito Bueno Bueno a Grimmsnal También lo tenemos Al borde Nivel 44 Y ahora Pangoro Bueno Ahora Sacaremos A Lucario Y acabaremos Con esto Por la vía rápida Eh Porque Caray Dicho Eh Así claro Estos tíos Dan dolor de cabeza Con sus bugucelas Así que Venga Si es que Esta gente No aprende Eh Y el Dreadnought Por ahí Que se va Y ellos También Eh Pues La verdad Que sí Y ahora Te va a dar Un añadido Eh Porque ahora Te ha dado De nuevo La bici Rotom Pero ahora Puede ir Sobre el agua Sustituyendo A surf Es decir Ahora ya Sí que sí Tienes acceso A todo El área silvestre Porque Habían algunas Zonas Que por estar En una En islotes O aisladas No podías Pasar Eh Y ahora Ningún problema O sea que Ahora ya sí Tenemos Pleno acceso Pero Lo dejaremos Aquí Que el vídeo Puede decirse Que se ha quedado Algo largo Pero lo dicho Tenemos la medalla Roca Nos han mejorado La bici Rotom Todo ventajas ¿No? De modo que aquí Nos lo vamos a ir Dejando por ahora Ya en la próxima entrega Vamos a llegar A Pueblo Crampón Donde vamos a tener Un combate De gimnasio A la antigua Usanza Es decir Nada de Dinamax Ni eso A la antigua Usanza Así que ya nos vemos En la próxima entrega La bici La bici La bici La bici CC por Antarctica Films Argentina